Vamos a despedirnos con una frase, con una paradoja de esas muchas que escribe Pascual Serrano, este gran periodista en la red X, en Twitter, siempre mostrándonos el doble rasero de los medios de comunicación en torno a las diferentes temáticas internacionales. Dice, Televisión Española ha enviado a un equipo a grabar a la puerta de la cárcel del Ártico, que no está cerca, donde está Navalny, este opositor ruso. No se les ocurrió enviar a la prisión polaca, donde está el periodista español, no ruso, Pablo González. Les pillaba más lejos y los españoles nos sentimos más cerca de Navalny. Es decir, hay un periodista de nacionalidad española que está preso por informar de otra forma sobre el conflicto en Ucrania, preso en Polonia, acusado de cosas que no son ciertas, absolutamente, bueno, no sé los días que lleva ya, lleva dos años, prácticamente, o dos años, no sabemos prácticamente nada de él, no hay interés por parte de las autoridades españolas, los medios de comunicación de vez en cuando han mencionado el caso y poquito más, pero siempre con la sospecha de que algo habrá hecho, ¿no? Es un poco como lo que nos pasa a nosotros, por supuesto no vamos a comparar la gravedad del caso, ¿no? Pero algo habrán hecho, algo habrán hecho, es que hablan bien de Cuba, hablan bien de Cuba, entonces, ¿cómo vamos a defender a los que hablan bien de Cuba, no? Esas son las paradojas de la prensa, de esta prensa que quiere ser seria, pero que hace el ridículo de esta manera. Está sometida, está sometida al poder imperial, es que es una prensa que habla de la libertad de prensa, que no es tal, están vinculadas a las grandes empresas, a los monopolios, y desde luego a los gobiernos, o sea, de esa forma que aparece como independiente, pero que es una prensa sometida, y bueno, la prueba está que no aparecen artículos, análisis, condenatorios de las barbaridades que están aconteciendo en este mundo hoy, hay que recordar que hay 25.000 personas asesinadas en la franja de Gaza, de personas de Palestino, hay que, de ellos, más de 10.000 niños, mujeres, o sea, 25.000, y me parece, ¿por qué no hay un editorial? ¿Dónde están los editoriales condenando esa barbarie, ese genocidio? Proponiendo una intervención, allí no proponen una intervención. Y Yemen, y el pueblo de Yemen, también sometido a una guerra despiadada por parte de, bueno, de Estados Unidos también, quien si no, Estados Unidos, suministrándole armas sofisticadas a Arabia Saudita para mantener una guerra desigual contra el pueblo de Yemen. De eso no se habla. ¿Dónde están los que abogan, los alabarderos de la libertad de expresión y de información? ¿Dónde están que no condenan eso? ¿En qué mundo estamos? O sea, la hipocresía, el cinismo, el doble rasero, lo que asiste a los grandes medios de manipulación y desinformación masiva. Y en este caso, pues, Pascual, genial, como siempre, ¿verdad? Un abrazo, Pascual, siempre aportando, siempre del lado correcto de la vida. Bueno, van, ¿por qué? Porque el morbo también, está el morbo informativo, van a ver a este... Al ártico. Al ártico, nada más y nada menos que al ártico, y sin embargo, hay un periodista, un ciudadano que está preso en una cárcel... En la Unión Europea. En la Unión Europea. Lo tienen más cerca. Mucho más cerca, pero eso no... No conviene. No conviene. Molestar al gobierno polanco no conviene. Bueno, este es el mundo en que estamos y contra el cual hay que luchar, lógicamente. El imperio de la sinrazón, el imperio de la hipocresía, del cinismo, no puede enseñorearse mucho más tiempo. Bueno, pues, precisamente, Pascual Serrano es una de esas personas censuradas que le han cortado las colaboraciones en diferentes medios de comunicación. Por cierto, algunos que dicen ser alternativos y progresistas. Mentira. Repiten el mismo discurso cercano al gran poder y, sobre todo, en materia... En temática internacional. Muchas gracias a la gente que está colaborando con la campaña, con las adhesiones de colectivos al comunicado en favor de Cuba Información y en la campaña económica. Y animar a que mucha más gente colabore para que podamos sobrevivir a esta ola, a esta persecución que quiere cerrarnos. Pero no nos van a callar. Seguro que no. Sigan en su accionar solidario para con las causas justas de este mundo, del pueblo cubano y del mundo en general, de acuerdo a sus posibilidades. Nosotros no les vamos a defraudar y seguiremos combatiendo por la verdad y por la dignidad y la soberanía de los pueblos, los pueblos heroicos, como el pueblo cubano, también el pueblo de la República Bolivariana de Venezuela y los pueblos que luchan por su emancipación. Sigan ahí. Son una fuerza que no podrá derrotar al enemigo imperialista. Hasta el próximo batazo. Hasta el próximo.